Guadalajara 2011, decimosextos Juegos Panamericanos Los Juegos Panamericanos son una versión continental de los Juegos Olímpicos. Nacieron inspirados en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Su primera edición fue en 1951 en Buenos Aires, Argentina. Reúne a todos los países de América con la finalidad de fortalecer el deporte en la región. Contempla los deportes del programa olímpico y otros no disputados en las olimpiadas. Los Juegos Panamericanos nunca han dejado de disputarse cada cuatro años, siempre uno antes de los Juegos Olímpicos. La Fiesta de América, Guadalajara 2011, Martí, sede Panamericana.